¡Hola chiquis! ¿Cómo estáis? Espero que estés genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube Channel. Para el video de hoy vamos a comentar los mejores y peores estilismos de la gala de los MED, que ¡oh my god! Pero antes de dar paso al video, os voy a hacer un paréntesis para volveros a recordar el tema de Letyshop. ¿Qué te apetece amiga? Comprar y comprar. Ahora que se acerca el verano. Pero a la misma vez no te apetece gastarte mucho dinero y te viene genial que te devuelvan parte de lo que tú has gastado. Amiga Letyshop. ¿Qué es Letyshop? Sé que hablaste de ello en uno de tus videos, pero amiga estaba distraída con otras cosas y te escuché, pero sin escucharte, cuéntame. Pues lo que te digo amiga, una página web con muchísimas tiendas, sí, beaucoup de tiendas. Que si tienda animal, que si la casa del libro, que yo creo que esto viene genial porque el día de San Jordi yo vio tanto amiga. Que si te quedaste en casa como hice yo porque yo donde está la lluvia, lo siento pero no estoy. Vete a la casa del libro con el descuento Letyshop y píllate el libro que quieras girl. Que si la Nike o Nike para otros. Just Eat. ¿Qué hay de todo? Y estas tiendas tienen un cashback que es un porcentaje del dinero que te devuelven a ti por el dinero que tú te has gastado. Realizando así amiga, compras a un buen precio. Más que nada porque es que siempre hay algún descuento. Always. Pero espérate si es que hay más. Este cashback, el porcentaje del dinero que te devuelven varía. Puedes encontrar del 2%, del 4%, del 7%, suma, suma, suma y suma. Rollo que te pueden llegar hasta devolver el 20% del cashback. ¿Que te apetece utilizar el ordenador porque estás como muy desconectada de tu móvil? Usa el ordenador amiga. Chrome, Safari, lo que quieras. Que no eres de ordenador si eres más de móvil porque siempre llevas el móvil en mano. Puedes usarlo con el móvil también. Letyshop is everywhere. Pero como os dije, os digo, si lo utilizáis desde el ordenador, descárgate la extensión para el navegador. Y así ver cuándo está el cashback activado y cuándo no. Ya que te lo ponen en el lateral cuando entras a tiendas que están afiliadas con Letyshop. El link amiga, ¿dónde está el link? Os lo voy a dejar en la cajita de información. Y ahora que viene el buen tiempo, sumándolo a que el día es más largo. Que si viajes con un descuento y de este tipo, es empezar el verano como Dios manda. Así que amiga, chequéalo. ¿Y cuál fue la temática de este año? La edad dorada de los Estados Unidos. Es de elegancia amiga, de extravagante. Despensiva. Aún así os voy a dejar un vídeo de una recapitulación de lo que pedían para que aquí entre todos nos entendamos. Aunque ya sabéis que por muchas, muchas veces vayan como tenían que ir. Aquí metemos también el gusto. ¿Estás dentro de la temática? Sí, pero me gusta tu outfit. Ok, eso también aquí nos importa. Aquí le damos la importancia a ese tipo de things. Así que chiquis, sin darle más, let's get started. La página que voy a chequear para ver estos outfits es la de Vogue. Qué literal, amiga, que salen todos los que fueron. Pero la Riri, amiga, y la Riri no fue. Allá le pusieron una estatua donde aparece ella bien diva y bien regia, pero la amiga no fue a la gana de los metidos. Vamos a empezar con la Kim Kardashian y el Pete Davidson. Llevó este vestido de la Mary Lynn Monroe, al parecer tuvo que incluso adelgazarse para poder entrar en el vestido durante unas tres semanas. ¿Que la Kim va correcta en cuanto al tema? Sí. Pero a mí no es un outfit que me flipe. Yo la veo con algo así, fe en otro evento. Y el Pete Davidson, amiguis. Parece el segurata. Lo siento mucho si los hombres no comento, pero volvemos a lo mismo. Siempre van iguales, muy básicos y muy aburridos. Las mujeres como que arriesgamos más. Como que nuestros outfits son más comentables, ¿verdad, sis? Verdad. Bella Hadid. Un poco desastre el outfit. Lo que yo creo que es un acierto en su outfit sería el peinado. Agradecemos el encaje de la cola, de la media y de los guantes. Y el escote del vestido. Ok, Nikki, Nikki, Nikki. Estoy enfadada. Lo digo, amiguis, lo confieso, lo reconozco. ¿Por qué? Porque es que a mí, Nikki, me encanta, pero su outfit es un no. Que sí que es verdad que explicado dices, ok, entra en la temática. Porque los John Jones estos que lleva tanto en la cara como en la zona del pecho, hacen referencia a este velo que se llevaba antes, antiguamente. Ok. Que su gorro hace referencia al deporte este del polo, que van ahí con caballos ahí jugando con la pelotita. Ok. Pero para mí el outfit, no. Que a todo esto pienso que lo lució, le quedó. Pero para mí fue como, ok, Nikki, what is this? Además de que vi un vídeo que la mujer estaba, literal, amiguis, out of breath. Que no podía respirar, que se estaba ahogando de todo lo que pensaba. Las escaleras que no se acababan. Amiga, way too much. Que por cierto, casi la lía. Porque sé que su vuelta a la gala de los Mets iba a ser una sorpresa. Y hubo un paparazzi que lo filtró. Pues nada, que lo encaró. Mi amiga estaba a punto de ahogarse, pero encontró un momento para soltarle lo que lo tuvo que soltar. Sí, es a la Nikki. Normani, acierto. Vemos volúmenes, un tercio pelado. Pero, en este caso, todo y que tiene un abdomen que dices, girl, show it up. Pienso que el dos piezas en este vestido no le favorece al vestido. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, que para mí es como un... Trying to understand what she's wearing. Es decir, que intento entender qué lleva, pero me bloqueo. No lo acabo de entender. No lo comprendo, pero creo que va de acuerdo con el theme. Es decir, el tema. Todo y que eso, le doy pues un seis y medio. Si, Ara, vas guapísima. Te favorece, te queda. Sí. Sydney de euforia. Yes. Que le hubiese puesto un estampado quizá real. Pero entra en lo que le pedían, amiga. Lizzo. Para mí un acierto, la Lizzo. Muy completo. Optó por el negro, pero vemos que tiene un estampado. Juega con el dorado. Volumen largo. Yes, girl. Yes. Amiga, métele el drama. Exagera. Cómete la alfombra. Vente a liarla. Eso es lo que os pedían, chiquis. Esto no era un desfile de la Victoria's Secret, girl. Esto era un desfase total de vamos a cargar y recargar nuestros outfits. Seguimos con la Katy Perry. A ver, Katy. Katy, Katy, Katy. Me parece bonito el escote. Vamos a darle eso. Y vamos a dejarlo aquí. Porque creo que este vestido es un poquito caótico. Por lo cual, ahora mismo me encuentro en una situación de bloqueo. Y creo que seguir hablando de este outfit como que no me va a ayudar a desbloquearme. Por lo que, vamos a seguir. Porque Katy, no, no, no. Eso que es, eso no. Miranda Kerr. Monísima como tú sola, amiga. Pero me falta algo en tu vestido. Unos guantes, aunque sea. Pongo una capa en lo que es la zona de la falda de tu vestido. Arriesgame un poquito. Jasmine Tux. Vemos ahí los guantes con el encaje. Un vestido que aparte de color, textura. El escote que lleva el vestido es increíble para la temática que te piden, girl. El peinado y ya las dos plumititis del pajarini. Increíble, amiga. Yeah. Entonces, ¿qué pienso que esta foto no le hace justicia a Sisa? Para mí fue de las que comprendió, ya sea ella o su estilista, lo que había que llevar. Volumen, apertura, cola, color. Mezclando una bota infinita de látex. Son unos guantes de látex. Oh, sí. Y el sombrero ese tan extra y tan enorme y tan notorio. ¿Verdad? La Rosalía. Mira, nuestra amiga representando a España se presentó tal que así. Su outfit me pareció súper completo, pero vamos, al minimísimo detalle. Me pareció que fue increíble, me pareció que iba con la temática, era lo que pedían. Que lo lució como la que más. Y que fue como un vestido muy rico. Y que luego con todo lo que es going on, on the dress, todo el drama, ¿no? Que hay en el vestido, porque es un vestido como digo, muy completo, muy rico en top. La amiga en cuanto al peinado pone un moño bajo, unas gafas para acabar de click el outfit. Y prepara la cámara que voy a posar. Rosalía, increíblemente guapa. Que aparece donde tiene que aparecer y está donde tiene que estar, pero con el outfit adecuado. Así que, Rosy, you did your test. Olivia Rodrigo. Esos outfits siempre son los mismos. ¿Qué cambia? El brillo, el color. Que quizá a uno le mete un tulle y al otro le meten unas transparencias. Pero el concepto, amiga, is exactly the same. Y las sandalias, no sé, no me gustan nada. Pero con esto no quiero decir que vaya mal. Pero me hubiese gustado ver un poco de volumen. Una cola super heavy. Un recogido de estos que te caes para atrás. Un estampado brutal, un poquito de encaje. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Pero esto es un gracias por venir. Cardi B. Lo abordó con su vestido Versace, amiguis. Peinado, makeup, accesorios. El vestido en sí, como os digo. O sea, para mí, de las mejor vestidas. Kylie. No me gustó nada el outfit. Pero nada. Y es como, amiga, tu comeback. Tu vuelta después de haber estado no sé cuánto tiempo ausente. Out de todo. Y este es tu look para la bala de los meds. No sé, me parece muy flojo. Muy what the heck is there? Y os hago un paréntesis para comentaros que es la primera vez que todas las Kardashian aparecen en la gala de los meds. Y cerrando el paréntesis, volvemos a lo mismo. A mí, el outfit de la Kylie, no me gustó. La Kurni. No, mano. No. Blanco roto. Blanco nuclear. La cola. Esa costura no costura en lo que es la cola del vestido, falda del vestido. I don't know. Pero no me gustó en lo absoluto. O sea, un vestido muy horrible. La que lo gordó fue la Khloe. A mí me encantó. Lo veo y me huele a rico. Me huele a ostentoso. Me huele a época dorada. Me huele a que, oh my god, este outfit tiene vidos. Me quedo con absolutamente todo. Makeup peinado, vestido. Ella, su pose, su eh, su todo. La Kendall fue brutal. Lo que para mí arruinó el look son esas no cejas, amiga. Why did you bleach them? Porque es adeco, amiga. Pero la falda es brutal. El top es amazing. El pelo para atrás con esas ondas también. Pero a mí el este de las cejas no cejas me dejó un poco en plan, girl, what is going on? Kerry Washington, es que ni me voy a alargar. Para mí, ideal. Cara de la vaina. Addison Rae. Otra que se ha puesto un vestido, se ha presentado y la temática se la ha dejado, vamos, en casa. La emrata. Ella ha confundido la gana de los Mets con el carnaval. ¿Esto qué es? La capacidad que tiene esta mujer de vacilarte la mente como le da la gana con lo que lleva es brutal. Porque yo es que real, os digo que es que no entiendo nada de lo que lleva. Me ponga la capa, se me la ponga, el resultado es el mismo. No lo entiendo. Pero no me parece nada bonito, la verdad. Simone Ashley, mi amiga de la Bridgeton. Bastante bajo perfil, pero ya aquí estoy. Y creo que va bien. Pero amiga, que es tu serie. Que esto está intentando en tu serie. Podrías haber aportado un poquito más, pero, again, no me disgusta en lo absoluto. Yo creo que entran en lo que pedían, pero podía haber dado un poco más. Chloe Bailey, a mí esa cintura desencajada o caderas rotas, me genera malestar. Lo veo y digo, el ave fénix. Una avispa. Que lo luce, sí. Pero, mmm, Naomi Campbell, no me gustó la outfit. Dakota y Jared Leto. A mí la Dakota me gustó. La verdad que me gustó bastante su apuesta. Y Jared Leto me gusta lo que es el conjunto. Pero con el bolso y la pajarita así, fucsia no. Kate Moss, yo creo que se queda un poco en las puertas. La Gigi Hadid. A mí su outfit me gustó. Creo que le favorece mogollón. Creo que es un outfit interesante de ver, que te comes la olla. Y para mí, esto es lo que cae en la gana de los men. O sea, yes, Gigi. Yes a tu look. Yes a todo. La Hailey Baldwin. Vino con lo que pidieron. Hizo lo que le dijeron. Y claro está que ella haga lo que haga siempre. Va cogidita de la mano de la elegancia, de la finura. Lo simple, pero no tan simple. Derrochando 24-7 sin miedo. Opino que lo que lleva es lo que yo me pondría. Que no arriesgan cuanto a colores, tampados, textura. Verdad. Yo por lo menos en vez de optar por unas medias de este color, hubiese optado por unas medias como con un encaje blanco. Quizá en el make-up un poquito más dramático. No un poquito más expensivo. Pero aún así me gustó bastante. La Irina Sheik vestida de segurata. De motera rockera. Titi, no te pedían esto. No way. Bad Bunny Rey, ¿qué tan fe? Parece la Frida Kahlo. Ay, Benito. Lo siento, pero para mí es un no, no, no. Jacob Elordi. Vamos a apreciar la percha de este señor, por favor. Porque, oh my god. O sea, lo he visto y me queda impactado. De lo bien que le queda el traje. Y de lo más ambiental graciado que es el chico. Anita. La Anita se coronó. Que la metal es la Bridgenton 3 o 4 o 5, la que tengan que hacer. Fan del cuelga y cuelga de las perlas. Esos accesorios del vestido que le acaban de complementar. Que le añaden ese toque de glamour. El collar, los pendientes, el peinado. Me encanta. Ole tú, Anita. Otra que acerto. Que si el amarillo, el estampado. El top con el escote y esos volúmenes que acaba en guante. La falda, porque, amiga, estamos hablando de un dos piezas. La cola de esta. Muy guapa. Megan Thee Stallion. A mí su outfit no me gustó. Muchos dicen, ah, acertado, acertado. A mí no me gustó para nada. También estoy súper cansada y aburrida de estas transparencias. Pero con la media esta. Que es como, girl, I don't like that. Por lo cual, su vestido, pues, a mí no me gusta. Me recuerda más, yo que sé. Sena la guerrera. Girl, you get the memo. Y el maquillaje tampoco. Míralos, y está aquí el Regé Jean Page. El de la Bridgenton 1. Que es como, es que me están todos lados en la Bridgenton. ¿No quieres saber, no? Pero su outfit, un disaster. Winnie Harlow hizo lo que le dio la gana. Porque, desde luego, que su outfit, de poca durada, yo personalmente no le veo, no. No veo que haya ningún tipo de conecte. La que lo hizo muy bien fue la Billie Eilish. Fue perfecta. Peinado, vestido, todo. Fue como había que ir. Le pidieron y ella deliberó, amiga. La Tiana Taylor, ¿la visteis? Mi amiga dijo que, ¿qué? Espérate a que llegue. Lo dié todo. Así que es verdad que me recuerda un poquito a la medusa. ¿Sabes cuando una medusa está en el agua y que hace sus vainas y sus cosas? Me recordó a eso, pero en el buen sentido. Pero a mí lo que me encantó fue el accesorio que llevó en la cabeza, que le daban la cara, amiga. Chris Jenner. Hay gente que dice que iba como la mona de la Pascua, por el amarillo y el blanco. Pero yo creo que fue muy guapa, muy elegante. Y creo que dentro de su sencillez, entraba dentro de lo que pedía la Ana. Al Codis me lo voy a meter aquí para deciros que yo creo que este hombre no es real. No veo emoción nunca en su cara. Parece un muñeco. Ostras, qué curioso, ¿eh? Y el Bradley Cooper también estuvo, muy solillo, con un outfit bastante simple también. Caroline Trentini. Otra de las que acertó. Kaya Gerber también fue ideal. Que si la melena con esos rizos, las aperturas, los detalles del vestido, ideal. La que para mí se coronó y nunca, mejor dicho, la Blake. Nuestra serena Van der Woodsen, amigui. ¿Visteis el vestidazo que llevó? O los vestidazos que llevó porque eso luego era la transformación. Entró de una forma y salió de otra. Amigui. Esto es trabajo, interés, dedicación. Amigui, es que es que todo tenía un significado en su vestido. Cada accesorio, cada detalle, el color, hasta la misma rayitita, amiga, tenía historia. Y para mí fue la mejor vestida. Y esto se agradece, ya que no ha estado Rihanna, pues la Blake dijo, espérate que yo te voy a dar el momento. Yo os voy a proporcionar el momento que estáis buscando. Y así lo hizo, os dejo video. La sala Jessica Parker. Todo y que el vestido para mí no es el favorito y más después de haber visto lo de la Blake. Pero la mujer acertó también, claro que sí. Vanessa Hudgens, vestida de negro, sí. Pero no un negro sencillo, aburrido, que no transmite rien de rien. Este vestido viene con unas mangas importantes. Con esas transparencias, con encaje. Un vestido que también tiene que ver con la época dorada. Una maxicola. Sexiness all over the dress. Seguimos con Anna Wintour, directora de la Vogue, la responsable de este pedazo de evento de la gala de los Mets. Apostó por brillo, plumas, colorinchis. Una diademita. Un poco de color en los labios. El dramatismo en la mirada, girl. Correcto. En cuanto a la temática, of course. Y considero que a ella, pues le favorece. El Joey y la Sophie. Menudo terror los dos juntos. No. Y ahora tres daño y cd fueron que todo y que la exageración en sus outfits no está presente, fueron bien. Muy guapos. Camila Cabello, horrible el vestido. Nada. Creo que este vestido incluso se merece que nos olvidemos de la temática y de todo el vestido. No tiene forma, no tiene que dar, que no tiene nada. Y luego esas cuatro flores de lateral que encima tienen color. Muy denunciable el outfit, el look, todo. Nah. Venus Williams. A mí no me engañas. Esto es un outfit para irte de business, de un meeting, una reunión. Que si luego tienes chores y cosas que hacer o vienes de hacer esos chores, estas cosas, estas reuniones, estos meetings, lo puedes decir. Que no te apetece rematarte en cuanto al outfit porque es una noche. Ok, lo entiendo, pero amiga. Outfit de los MED, no. Esto es un outfit para un meeting. Y a continuación nos presentamos a la directora de la empresa. ¡Ey! Esto sí, pero gala de los MED. Vestidos, vestidos, accesorios, volúmenes, bam, que si colas, que si no sé qué. La velufelia, amiga no. Amiga no. Que a mí la 07 no me la hacen, no, no. Y es que ahora estoy viendo a la Katy Perry desde otra perspectiva. Y es como que el vestido ni tan mal. Yo creo que lo que falla es la cola. La modelo a tu boa a boa. El estampado no me gusta, pero realmente, en cuanto a la temática, tenorchen. Lene Kravitz, que le queda mal a este hombre. Elba Rollo, ¿me habéis pedido esto? Yo lo voy a hacer, pero mi toque rockero tiene que estar. Cynthia Eribo, creo que es la primera vez que la veo y digo, me sobra tu bolso, pero I like it. Taylor Hill también fue muy bien. Esa capa y ese bordado me pareció increíble, o sea, muy espectacular. La Emma Chamberlain, es como cuando empiezas bien y acabas, como cuando quieres ser positivo y acabas siendo negativo. Me gusta la parte inferior muchísimo, don't get me wrong, pero aquí en este outfit realmente no. Con la parte superior, amiga, no. The map ain't nothing. El Thomas Doherty o el Thomas Dee, para mí fue de los hombres que mejor vestido fue junto a Shawn Mendes. Muy Drácula el outfit, pero me gustó. Ashton Sanders, a mí este hombre me encanta, para mí es un muy buen actor. Pero escúchame una cosa, la gala de los Mendes no es la casa del terror. No tienes que dar miedo a nadie. Lo digo porque en todas las fotos posaba así, como queriéndonos aterrorizar y es como Cartagena. Pero Sophie me gustó. Evan Mock de la nueva versión de Gossip Girl, también. Ashley Park de la Emily in Paris, yes. Cassie el corset fucsia, la faja de plumas, amiga, I'm living. Laura Harriero, Laura H, ideal también. Ya sé por el accesorio, el brillo de tu vestido, el corte de tu vestido, tu peinado, tú. Todas bien. Franky Leonard, yes a la estructura, yes a la riesgue, no en cuanto a color, pero sí a la estructura. Me gusta, porque esto es lo que había que llevar, señores. Bueno, y el Ryan Reynolds también iba bastante bien, lo que yo le hubiese puesto un bastón fin. Como para acabar de darle como más sauce al outfit. En general bastante bien, vuelvo a repetir, me faltó Rihanna. Creo que la gala de dos meses sin ella no es lo mismo. También hubiese estado muy bien si hubiese venido a la Beyoncé, pero bueno, estamos acostumbrados a que Beyoncé no aparezca en ningún lado. Que ya es normal. Pero que nos gustan a ganar de los metamiguis. Que nos encanta el comentar sus outfits. El decir que nos ha gustado más, que nos ha gustado menos. Y espero, chiquis, no haberme dejado a nadie enviado a diferentes páginas web. También mire la cuenta de Instagram de los MTV, donde pues siguen colgando los outfits. Por lo que creo que no me dejo ningún outfit. Y si es así y me lo ponéis en los comentarios, pues en los comentarios os comentaré qué me parecieron. Y como ya sabéis, quiero saber qué os parece a vosotros, porque en mi opinión ya la tenéis. Por lo tanto, os animo a que en los comentarios me digáis qué os ha gustado más y qué os ha gustado menos. Y que al final se resumen gustos. Lo que a ti te gusta a mí, no lo que a mí no a ti sí. ¿Me entendéis? Tampoco olvidéis dejarme un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.